Con esta alabanza quiero saludar a mi hermana Leticia Irias Amor es lo que tengo y no te dejaré Porque estás en mi ser y siempre te serviré Porque el amor, mi Dios, cae en mi corazón No puedo soportar, Señor, tú eres bueno En ti está mi ser, contigo volaré Al reino de los cielos Y juntos cantaremos, a ti te adoraremos Señor, tú eres bueno En ti está mi ser, contigo volaré Al reino de los cielos Y juntos cantaremos, a ti te adoraremos Señor, tú eres bueno Un saludo para mis abuelos Y toda la familia, Rivas Plata Regalado Y para toda la familia, Hernández Cuba Amor es lo que tengo y no te dejaré Porque estás en mi ser y siempre te serviré Porque el amor, mi Dios, cae en mi corazón No puedo soportar, Señor, tú eres bueno En ti está mi ser, contigo volaré Al reino de los cielos Y juntos cantaremos, a ti te adoraremos Señor, tú eres bueno En ti está mi ser, contigo volaré Al reino de los cielos En ti está mi ser, contigo volaré Al reino de los cielos Y juntos cantaremos, a ti te adoraremos Señor, tú eres bueno Al reino de los cielos Y juntos cantaremos, a ti te adoraremos Señor, tú eres bueno Y juntos cantaremos, a ti te adoraremos Señor, tú eres bueno Gracias por ver el video.